el nacionalismo autoritario que de alguna manera se engarzó con el liberalismo pero que no es idéntico a él y tratamos de rescatar yo le llamaría un liberalismo democrático y social avanzado un socialismo democrático me gustaría porque esta larga duración de una cultura liberal es me parece un tema fascinante y no es fácil yo no tengo una explicación, pero creo que deberíamos intentarlo centrar en individuos, en personas la historia a veces tiene un costo, ¿no Enrique? acaban algunos siendo villanos y otros héroes y esto en detrimento de nuestra objetividad para acercarnos a la historia si bueno me toca es un tema que me importa mucho naturalmente porque yo me he ocupado de la biografía que es como una hermana menor de la historia yo creo que sin biografía no se entiende la historia pero que la historia es mucho más que biografía lo que ocurre es que en México ha sido tal la concentración de poder en ciertos personajes caudillos, presidentes, líderes, jefes que la psicología de estos personajes se cuela, se insinúa digamos en el cuerpo de la nación y la determina en muchas ocasiones más para bien que para mal, diría yo puede verse que a lo largo de dos siglos estas, el temple, el carácter, las ideas, las manías los complejos, los ideales de los personajes marcan mucho a la nación por lo tanto es importante la biografía política pero habría que decir también que hay que practicarla en México con mucho mayor riqueza y profundidad hacen falta para empezar no solamente biografías de políticos sino biografías de escritores de eclesiásticos, de empresarios de militares abrir muchísimo más el espectro y el abanico porque lo cierto es que en México todavía no contamos con biografías verdaderamente profundas y amplas como diría yo a la inglesa en la escuela inglesa de personajes digamos que han destacado en ese sentido quiero decir que un enfoque que hermana la periodización con la biografía es la idea de las generaciones creo que es muy útil simplemente quiero apuntar que la sucesión de generaciones culturales o políticas estudiarlas ya no al individuo solo sino al grupo al elenco a las elites rectoras en los distintos ámbitos ayuda mucho a entender cómo ha ido cambiando la historia pero termino tomando tu tu observación sobre los héroes y los villanos uno de los defectos más serios de la llamada historia de bronce es el maniqueísmo pensar en la historia en términos de blanco y negro o fueron ángeles o fueron demonios ni los ángeles fueron tan ángeles ni los demonios fueron tan demonios y frente a la historia mexicana me gustaría me gusta siempre repetir una frase del gran historiador francés Marc Bloch que al ver en las paredes de las casas que visitaba cuadros de revolucionarios y cuadros de reaccionarios adorados por unos e idolatrados por otros odiados por unos y por otros decía robespieristas anti robespieristas ¿por qué no me enojor me dicen cómo era robespierre? necesitamos comprender a las personas antes que juzgarlas como si la historia fuera un tribunal de la inquisición gracias Enrique pues se nos ha acabado el tiempo amigos cuánto les aprecio su presencia hoy en Discutamos México yo quisiera convocar a los ciudadanos mexicanos a los televidentes por supuesto a que continúen en esta ruta de discusión de análisis tan importante yo algo que extraigo de esta discusión tan rica es que nos acercamos a festejar con ánimo de analizar bajo la premisa central de que nuestra nación no es un monolito no es un objeto que haya permanecido intacto en el tiempo es una identidad que se modifica y por otro lado que se nutre de diversísimas fuentes de diversos países de diversas influencias ciertamente necesitamos discutir nuestra historia y a eso nos vamos a abocar en las próximas semanas con la ayuda de los presentes que generosamente se han ofrecido a organizar algunos debates y de otros muchos mexicanos mexicanas estudiosos de distintas etapas de nuestra historia que van a analizar la profundidad y sin duda nos van a enriquecer en relación con el momento que vivimos gracias a ustedes especialmente gracias a ustedes por su atención y y ¡Gracias por ver! Cuando hablemos de lo mexicano, asumamos que diferentes formas de pensar la vida política, distintas ideologías, distintas religiones, caben y son compatibles en una nación como México. Mesoamérica interesa al historiador, al antropólogo, ¿por qué? Porque es un desarrollo diferente. La idea del sol identificado con el gobernante está en todos los pueblos, pero hay gente que piensa que los pueblos prehispánicos no conocieron el arte por el arte. El conflicto va a estar en quién educa. Ese es el mundo de los presagios. ¿Fueron verdad los presagios o no fueron verdad? No es imposible pensar la construcción de la nación y lo nacional si no es a partir de un proyecto educativo. Es un lenguaje en donde se funden dos entidades muy importantes, el poder y lo sagrado. El santo Juan Diego es una pieza importante en la política de la iglesia de reconquista. Lejos de ser una edad de las tinieblas o una edad media, a mí me parece una bella época de esplendor de la cultura mexicana. ¿Qué portentos podemos recordar? Bueno, la aparición de un cometa, que según los astrónomos, efectivamente hubo un cometa por ese tiempo, que les causó pavor grande a muchos. Ninguna otra conquista tuvo efectos tan terribles como la conquista americana, la conquista polémica.